1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Bienvenidos a un nuevo video de Palabra C Y vos que tenés Brian Es que estoy riendo la mosca Es que ahora voy a meter las moscas Ustedes te van a mosquear Sí, vamos a mosquear Vaya, hoy vamos a preguntarle preguntas a ellos Y ellos nos van a preguntar preguntas ¿Cómo? A preguntarles preguntas A preguntarles preguntas A preguntarles preguntas A hacerles preguntas Pero vamos a empezar de allá ¿Y mi mami le va a hacer a la que tenga enfrente? No, como ustedes son varios hijos Al azar A lasar, al azar ¿Quién? A una de ellas ¿A quién? A quien ustedes quieran pregúntenle algo Ajá ¿A quién nos vas a preguntar? Ajá Aquí nos vas a hacer una pregunta preguntona ¿Qué pregunta vas a preguntar de la preguntona? No sé ¿O si no comienza por allá? No, no se llama a tu nombre No, no se tiene el pastel de la preguntona Dígan que pues Ya dijo él ¿Ah? ¿Qué ella mandó? Sí, ella, ellos, ahorita ellos mandan Porque Ah, no, mentira Espérate, me acuerdo a la preguntona Ahorita ellos mandan No ustedes con penas ni vergüenza ¿Cómo te llamas? ¿A quién? ¿A quién le preguntaste? A él ¿A él? ¿A él? ¿A él? ¿A él? ¿A él? ¿A él? No lo voy a buscar en Facebook No lo voy a buscar en Facebook No lo voy a buscar en Facebook Vaya Marilyn No, es que Marilyn le va a preguntar ¿Y cómo tenés en Facebook? Lo ven Ah Vaya Marilyn No, es que no he pensado Dale a una de ellas A cualquiera A cualquiera A cualquiera pueden preguntarle Si le quería preguntar a él Preguntarle, no hay problema ¿Quién le dice Instagram? No, es que no he pensado No, es que no he pensado Dame tu vaso No, es que no he pensado No, es que no he pensado ¿A él le preguntaste? Sí, sí, tengo Instagram Ay, está A esta mano le pasó ¿Quieres saber cómo tiene un Instagram? ¿Quieres que te diga? También el bajo leen para tu persona No, es que no he pensado Vaya, ella está preguntando ¿Cómo tenés en Instagram? Vos, dije ¿Cómo estás en Instagram? ¿Cómo estás en Instagram? Yo hace mi vida como en Pussy En Pussy no me había entrado No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Es que no, no, no Lo perdiste Lo perdiste, Marilyn Qué opinas sobre ella, Marilyn Déjame que está Lo feliz, contenta Y emocionada A ver, preguntarle a ella ¿Cómo tiene un Instagram? ¿Va? ¿Cuántos? Va, hoy que él te pregunte ¿Cómo se llama? Marilyn ¿Madre? Marilyn ¿Y cómo tiene usted? En Instagram Uy, 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 Marilyn Uy, Marilyn Ay, no, Marilyn Con disimulo le voy a dar el whatsapp Ustedes lo que miran son burbujas de amor que salen para arriba Hasta con un corazoncito, Javi Y burbujas de humo por allá Y burbujas de humo por aquí ¡Toma! Ah, se lo están ganando Ah, no Pues ya hacía el video A él, parate y se lo voy a enseñar a él ¿Lo vas a dar? Decírselo así No le acuerdas Enseñárselo Si no quieres que... Parate, Marilyn Parate Qué emoción Qué emoción No emoción ¿Qué sentís, Marilyn? Nada Ahorita Ahí por ahí Por el Instagram Le va a decir A alguna de ellas Que quiera preguntarle algo A ellos también Ajá, porque yo vi Que cuando estaban preguntando A Cristo Pero ella le hacía río Ah, tragando a usted Tragando, suspirando Tragando Es verdad No Le vas a preguntar a alguien ¿Cómo se llama ella? Eh, Ángela Ángela ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ellos tienen que seguir Otra pregunta ¿Cómo se llama ella? Atrás de mí ¿Cómo se llama? Vaya, Colocho ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama, Oscar? Dice Ok 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 Como se llama, Oscar Le dije Ajá Jajaja ¿Cómo te llamas, Oscar? Vaya, vos, Oscar No, no tenés nada Que preguntar No, que todos Van a preguntar Una pregunta De un Acá es que no me he Ninguén ¡Vaya, voy a Vaya, voy a Y ustedes ¿Por qué se están tocando? No estoy haciendo nada Yo le llamo ¿Estás enojado? ¿Estás enojado Porque le preguntaron El nombre, vay? Ay, es que le dicen Que va a saber Cuando no le río pero lo esta peliscando esperate cada vez te espera es un ladrillazo vaya Oscar quien le va a preguntar algo? cualquier cosa cualquier cosa buscar en google cualquier cosa cualquier cosa desde alla hasta ahi entonces pregúntale a ella que ella le quiere decir a ellos aquí hará mucha gente ella lo que se esta escondiendo de las mas bonitas cuidado como se llama ella? presentate Vanessa hasta con estilo hasta con estilo vaya Oscar vos queres preguntar no yo no yo no dije nada esperate que me acuerde y vos? si pero podes preguntar otra vez es que una vez no pero es que yo te estoy diciendo es que yo quiero preguntar dos veces no hombre no se puede vaya Katy vaya Katy voy ah lo quieres si quieres si quieres Marelin Marelin vas que vos queres el whatsapp decirle decirle nadie te va a decir nada Marelin levanta que paso? esta llorando cuantos años tiene ella? Marelin doce trece y vamos a ir a los quince y vamos a ir a los quince ya vamos a ir a esa fiesta de los quince pues si ese proyecto tenemos nosotros en otro canal puedes ir Katy es como te decía invitar dije para los quince no se eso si va a decir sorpresa que me le va a sorprender es una sorpresa es una sorpresa que ya esta sorprendida Katy no preguntas que vos? que si todas estan solteras porque hay que preguntar una por una o que responda una por una cero comentarios ah pues como ni de aqui ni de alla estoy soltera esta casado con ella ahhh Marelin la Alicia soltera soltera con anillo en la mano soltera soltera y usted? casado soltera la chancla la chancla la tenia vale que lo tiene falta alli falta alli no se quede nadie mas va a decir sin miedo al éxito en relación en relación en una relación ahhh no aqui ya no puede decir nada esta nervioso con tu novio que pregunta jajaja tienes novio esta soltero viudo casado en relación pero aqui mira con una mujer con un hombre mira que ahi estan no tenes regañado aquel mira esta detras de vos esta mira esta te va a estar filizcando ahhh ya te va a agarrar las narcas ajá pues contestar con mujer o hombre no con mujer el otro el otro que paso? la pregunta que todas estan ah si me pega la soledad la soledad la soledad la soledad la soledad la soledad no no puedo decir eso es privado no pego es que pega a la dura a mi me pego jajaja no mentira yo pego no si tengo novio y vos Diana? y vos Diana? y tengo y quien es vos? al rato va haber boda no tengo pobrecito Miguel te regalo tu camisa la traigo de vuelta la quema osea que todas tienen novio si todas todito menos rojito verdad que estos videos se metieron en problemas si es mas Marelin yo cuarto Marelin Marelin no llores Marelin oye gente te cuento de preocupación duele boca que ha pasado Marelin? osea yo te veo ya pensativo hasta con ganas de llorar ya como que queriendo decir mejor no hubiera hecho eso no cuando me van a atrapar el video? jajaja jajaja para desaparecerme jajaja jajaja y así se lo hace porque estes soltera por muchachos jajaja 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 no Marelin es mentira es mentira Marelin no te preocupes Marelin vamos a ver si podemos censurar eso para que no tengas problemas jajaja 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 aunque si no podemos si no podemos hacer nada pues ya estuvo jajaja 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 esta muchacha no ha preguntado nada jajaja 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 Yo soy el macarógrafo, ¿oyó? El macarógrafo Ay, hombre Pues sí Pues sí ¿Qué puedo preguntar? Si son los jóvenes Él ya dijo que es casado ¿Qué más pueden preguntar? Bueno, algunas bichas tienen novios Lo que pasa es que no Ay Es que ya tienen tos Ellos tienen tos Pero no tanto Ellos pueden decir No tengo Y esa es otra cosa Miren que es bien complicado, ¿verdad? Que cuando tengan a alguien Tienen que comprenderla Que a ustedes les gusta hacer videos Y hay unos que no les gusta Entonces cuando tengan una pareja Les pueden decir que Que ya no graben Y todo eso No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Con qué estás platicando, bro? Con mi mascota que no encontré perdida Tú me ayudas ¿Me asustaste ahí? ¿Me echaste? ¿Quieres? Es que todos los pasteles le doy Va, brother ¿Andas hambre o? Quédeme la mascarilla Le voy a poner a él Dale un besito, pues No, va Dino con la cola No, dice Andate, pues, brother Descansame Está más corto que vos Eso le dije yo Lo que vamos nos va a gastar Sí, quedo mejor a Karen Y ahí cayó Madre linda Pero es que ¿Por qué? ¿Por qué se ha quedado pensativa? Es que tenés, Madre linda No, yo sigo con Madre linda Es que tenés, Madre linda Digo papá Normal ¿Cometiste un error o no? Hola Yo creo que sí Porque te he visto ¿Qué pasó? No Veníte, veníte, pues, brother ¿Puedes pôr la mascarilla? ¿Y por qué, Madre linda? A ver, comentanos aquí a nosotros Comentanos ¿Qué pasó? Nada Ya lloró No voy a dejar que llore, Madre linda No voy a dejar que llore, Madre linda Yo la miraba bien Sí, es que estaba bien feliz Yo no sé qué le pasó Madre linda Ya te dije que la llorona Ya la fuimos a buscar No vas a llorar Y la vamos a traer ahorita No voy a dejar que llorar ¡Jajaja! 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 Vaya, pues, si, Oscar Ya para finalizar estas preguntas 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 Y respuestas Respetuosas Ah, sí Falta uno todavía A ella le voy a preguntar ¿Cómo se llama su nombre? ¿Cómo se llama su nombre? A ella A ella Miriam ¿Cómo se llama su nombre? Miriam me llama una Se llama Miriam se llama su nombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya, ya, sin duda Para la mamalona mamalona No, ya lo pueden buscar En Instagram también Como elbajolempatv Y en... En el Facebook también Como elbajolempatv También Si quieren dar una vistada Por allí Y hagan uno ustedes también Para ver por allí Que es lo que andan haciendo A ustedes ¿A nosotros cómo? ¿Nos buscan? En Facebook como palogalansb Y en Instagram igual creo ¿Creo? ¿Creo? ¿Cómo es? No lo tenemos ¿Ah? ¿Cómo andan en Instagram? Palogalansb 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 Y en Instagram, en Facebook ¿De quién? ¿Para cuándo abren los paloes? ¿De quién andan? ¿Y los paloes? 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 ¿Aquí no estamos? ¿Aquí no estamos? ¿Aquí no lo vamos allá? Aquí están los paloes Están peleando, mira ¿Y ustedes por qué están peleando? Están, calmate Pero ahorita están celosos ¿Por qué están peleando ustedes dos? Mira cómo ya tienen los pies todos colorados Brian a... Mira cómo andan Mira, después dicen que van bromas Mira cómo andan Mira cómo andan Todo colorado ahí Todo peliscado Está agribiando Es que el maltrato de mal hacía Mucha tocación este ¿Lo maltratas vos? No, no Pues sí, como en la noche duermen juntos ¡Ay Diana! Mira en la noche Mira en la noche Mi dede este, yo en la noche Mira en la foto No sé quién Tenía las manos en la espalda ¿Cuándo? ¿Dónde eran? Fuertes confesiones No era yo Sí, vos eras Y después del año pasado que los tomamos a foto No, no No, no O sea O sea que hasta el año pasado duermen juntos Ajá Esto va para largo también En esto va a haber matrimonio también No, es que vamos a casarlos ya porque Ustedes ya tienen muchos años juntos No, no Veo un ratito a uno y allá al rato veo al otro ¿Y qué? ¿Cuándo? Para alma Andamos juntos siempre, cada vez por embele No, no Imagínate cómo dijo Soraya ¿Cuándo lo vimos de Santa María? ¿De dónde venía? ¿Del motel? ¿Cuál motel? De Río ¿De Romance? ¿Una relación? No, no No, no No, no No puede tener la mitad bien uno con Aya porque piensan que es un novio No, no 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 ¿Y por qué lo estás peliscando? Ay pues, ¿por qué él está hablando? Yo no sé Él me pone la pata que lo pelisque ¿Oye? Oye, es que él te pone el pie porque vos lo pelisquees Si, el tonto que me abraza ¿Qué? ¿Te abraza? Oye Y vos lo abrajas también No, yo no Porque ¿Y vos qué te dejá? ¿Ustedes qué piensan de estas hipótesis así como lo ven? ¿Qué opinan? A ver, los dos dijeron que están en una relación cuando les preguntaron. Puede ser. Puede ser. Votiste un hombre a Abraham. Brian, ¿qué es eso Brian? Mira que hasta ahorita se están escondiendo. ¡Te van a tener miedo! Mira la que estaba enamorada y Oscar se les ilusionó. ¿Y cómo? Se les ilusionó, dijo. Se les ilusionó. ¿Qué le mató o cómo? Se les ilusionó. No, mira, ve. Allá está, ve. Y mira cómo voltea el palito. Brian, ¿y Brian? Estás sorprendido, Brian. No, Karen, no me habías contado Oscar. Vaya, mira, está bravo ella. Que no le había contado. ¡Ah! Estamos a... ¡Calmate! Pero nos vamos a platicar eso. Y después son mentiras, ¿verdad? Bueno, peor que nadie va a saber. Todos los del canal de ellos. Están en cámara. ¿Cómo dijeron? ¿Cómo dijeron? ¿Cómo dijeron? ¿Cómo dijeron? Dejé, déjé. Así los distraemos en la cama con la cómpana. No es mentira. Dios, guarde. Mira la maca después. ¡Ah! La maca es de cucharita ahí después. Todo esto va a salir a la luz en este video. No hay tiempo, Chile. Cuando acuerden, anda embarazado, Brian. O sea, es que no es broma. El niño estaba embarazado, pero no. Brian nunca tuvo ese niño. Era de Brian. No hay tiempo. No hay tiempo. Hasta que haya dado este video de Palo de Alán. Se ve fuertes declaraciones de... ¡Ay, Dios! ¿Junto con quiénes? Junto con quienes? Junto con los de... Bajo Lempada TV. ¿Y qué se hicieron? Ya se fueron, pues. ¿Qué se fueron? Me gustó estar desresionadas a ellas porque se salieron de otro lado. Sí. Se desresionaron, ¿verdad? Se desresionaron de los muchachos. Sí. Son los únicos. No me estoy diciendo nada. Son los únicos que andan, dice. No. Sí, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Bueno, pues. Hasta que haya llegado el video de viaje, niños. Bye. Nos vemos. Nos vemos a la próxima. Suscríbanos también. Suscríbanos también al Pajolempa TV. Suscríbanos al Palo de Alán. Y a Bajo Lempa. Y a Bajo Lempa TV. Bueno, te ve. ¿Te ve? T.L.L.